Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues en esta vez tenemos aquí una visita de un personaje que en lo personal es mi amigo, entonces no puedo hablar mucho de él, porque estaría muy inclinado, pero sí me gustaría que él nos platicara. Estamos en una época en que la escasez de dinero ya se generalizó a nivel nacional, y entonces me da la impresión de que cuando llegan ustedes, los diputados, a pelear el dinero, pues todos los estados tienen a sus diputados pidiendo más apoyo. ¿Qué pasa con Hidalgo? Muchas gracias Luis, antes que nada un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, gracias por la referencia de la amistad desde muchos años Luisito, y estás más que correspondido. Bueno, entrando al tema, yo considero uno de los años más complicados, más difíciles, a mí me ha tocado ser diputado federal en la 59 legislatura, y luego en la 60 y en las 62 locales, y hoy en la 63 federal. Y realmente el recorte al que está proponiendo el gobierno federal al presupuesto es mucho, muy importante, y para nosotros sí se complica. El año pasado hubo recortes en muchos estados, y logramos, todos los diputados de Hidalgo, de todos los partidos, la verdad sumarnos, unirnos, y logramos 34 mil millones de pesos para Hidalgo, más bolsas extraordinarias con proyectos. Más el presupuesto que estaba destinado. Sí, obviamente, o sea, no, no, en total, en global 34 mil millones, más otros extras que fueron 5 mil o 6 mil millones más. Pero hoy, y otros estados sí tuvieron reducciones, nosotros sí lo logramos obtener. Hoy la situación es un poco más complicada, hemos tenido pláticas, hemos tenido reuniones con el gobernador Omar Fallad, hoy precisamente volvemos a tener a las 8 de la noche una reunión con él ahí en Palacio Gobierno, para acabar de afinar, hemos tenido reuniones permanentes con el equipo de trabajo, de finanzas, de planeación, nos dividimos por comisiones los diputados para que cada quien entregara en las que les corresponde, o aunque no nos correspondiera, a mí, por ejemplo, estoy viendo lo de turismo, estoy viendo, soy secretario en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, el presupuesto del Fondo Metropolitano, a lo mejor no estoy en la Comisión de Cultura, pero estoy viendo el tema de cultura, el presupuesto pasado logramos, presupuesto importante, tan solo para el acueducto del Padre Tembleque, más de 4 millones y medio, para Huasca, para otros municipios que aunque no sean de mi distrito, en tema de cultura se lograron recursos extraordinarios. Hoy la bolsa está incierta, se han presentado estos proyectos y cada quien nos hemos encargado de ver en cada comisión, así lo está haciendo Fernando, Pedro, Carolina, todos, Liliana, Lupita, Gloria. Sumados a un denominador común que es Hidalgo. Todos estamos viendo por el Estado de Hidalgo y tratar de obtener, el objetivo primordial es, por lo menos mantener el presupuesto que teníamos el año pasado. Eso ya es ganancia, ¿eh? Pues sí, como vienen las cosas de los recortes. Dicen que no van a hacer recortes a los estados. Yo la verdad veo que sí, porque en ciertos rubros y tan solo en los apoyos de recursos federales, si hay recortes, sí te afecta a los estados. Un ejemplo, en infraestructura carretera, no hay presupuesto, por ejemplo, para mantenimiento de carreteras y todo. Decían que la prioridad no es empezar una carretera nueva, sino terminar la que se inició. Pero si ni siquiera te dan el recurso para mantener las que tienes, o muy limitado, bueno, pues entonces sí se va a ver afectado el Estado, aunque no directamente en sus recursos. Es que el mantenimiento está muy bajo y hoy estamos ya viendo que muchas cosas que se construyeron en el pasado, hoy ya necesitan reparación. Así es. Y otro tema importante, yo recuerdo que en la 59 legislatura federal se consiguió recursos para cinco hospitales, para el Estado. Hoy tendremos que ver la operación de los mismos. No se está pidiendo para construir otro hospital, sino para mantenerlo, para equipamiento y para mano de obra, para operación. Porque pedir un nuevo hospital ahora, ¿cómo abasteces ese hospital nuevo? Pues lo que estamos pugnando y lo que platicamos con el gobernador Omar Fallade es eso, tratar de conseguir los recursos para la operación de los mismos hospitales, para el mantenimiento de las carreteras, para la infraestructura que se requiere, pues todo esto es recursos. Y hoy, por eso decía que es un tema muy difícil, porque en las mismas comisiones, siendo hasta del mismo partido, etc., bueno, la opinión que hemos dado del presupuesto, tan solo en desarrollo metropolitano, pues va en contra. Ya los he visto en muchas fotos, que andan muy movidos, ¿eh? Sí, y todos los compañeros y compañeras. No es por ser grillos, sino porque están actuando como deben ser, como grillos. A ver, nos consideran, y lo pueden preguntar en la Cámara de Diputados, a la fracción hidalguense, yo creo que de las más sólidas y más unidas en el Congreso. Y lo pueden preguntar, hasta nos identifica así el coronador César Camacho Aguas con los de Hidalgo. Poquitos, pero, porque hay estados que tienen muchos, como Estado de México, son varias diputadas y diputados, Veracruz, etc. Nosotros, entre los 9, 10, 11, que estamos ahí, pues hacemos ruido, pero en beneficio del Estado de Hidalgo. O sea que, si van a apoyar fuerte, la relación con el gobernador es muy buena. Estamos, estamos en el mismo canal, apoyando al gobernador. Es más, creo que ya hasta le hablaron al gobernador de allá, oye, tus muchachos, tus diputadas y diputados, están dando mucha lata por acá. Dice, bueno, pues yo nomás les dije que hicieron su charla. Que trajeran todo. Que trajeran recursos. Pues es la verdad. La ventaja es que el gobernador Omar Fallez, ya estuvo allá, que sabe qué hizo esto. Sabe, sabe, sabe. Senador, diputado federal, presidente municipal, expresidente de todo. Pues yo creo que esto ayuda mucho en el cabildero. Él se ha movido también por su lado, con el secretario de Hacienda, etc. Bueno, digo, hacer su labor. Lo que estamos tratando es que Hidalgo no se vea afectado en este recorte. Es que la gente observa, por ejemplo, que hay austeridad en algunos lugares. Y por el otro lado, Veracruz está convertido en un estado desastroso. ¿De dónde sale todo ese dinero? Bueno, yo creo que es a lo que se tiene que apostar. La gente y nosotros mismos, pues no vemos bien que se hagan este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque te involucran y dicen todos los políticos, todos son iguales. Y la verdad no está bien uno que está dentro del ambiente del medio político como diputado y todo. Te sientes mal de que señalen en general y ves la corrupción y ves las cosas que están pasando y dices, oye, pues no todos somos iguales, pero sí te arrastra con la gente el que digan todos es lo mismo, es igual. Pero estás viendo cosas que la verdad dejan mal parado a todo el mundo, a la política en general, de todos los partidos, porque pues hablas de un gobernador de un partido o de otro. No es cuestión de partidos. No, no, es cuestión de personas. De personas. Y yo creo que esto tiene que cambiar, la sociedad lo está presionando. Nosotros mismos, en la Cámara de Diputados, estamos presionando ya para que esto tiene que cambiar. El país tiene una riqueza inmensa que no ha podido ser capitalizada para que realmente crezcamos y veamos mejor los mexicanos. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados